Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal, de vuelta de unos días de asueto, unos días de mínima desconexión, pero aquí estamos otra vez con todos vosotros. Está, por cierto, Juan Rebellez en la Eurocopa Sub-21, mandando vídeos todos los días, como nuestro enviado especial, acreditado oficialmente por UEFA para la Eurocopa Sub-21, por Mundo Maldini. Pero aquí estoy ya para hacer vídeos todo el verano, amigos de Mundo Maldini. Todo el verano vamos a hacer vídeos, yo voy a hacer vídeos todos los días. Y vamos a arrancar con este porque justo hoy, justo ahora mismo, acaba de anunciarse oficialmente la llegada de Gundogan al Barça. Ahora ya sí que es oficial, Gundogan al Barça, ya lo acaba de anunciar el club. Vamos a ver un poquito el comunicado y os quiero meter el bisturí bien en lo que puede hacer, dónde puede jugar, cómo puede jugar, cuál es su posición ideal, si alguien sale perjudicado o no sale perjudicado, todo eso lo vamos a analizar. Pero lo primero, vamos a leer exactamente, aquí está, esta es la web oficial del Barça, Ilkay Gundogan, nuevo jugador del Barça. 32 años, firma hasta 2025 y tendrá una cláusula de 400 millones de euros. Aquí lo explica, el Barça y Ilkay Gundogan han llegado a un acuerdo por dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2025, una opcional, tendrá cláusula de 400 millones, bueno, luego ya cumplirá 33 años el próximo 24 de octubre, y ya empieza a hablar un poco de su carrera, ¿no? Tengo que decirlo primero, amigos de Mundo Maldini, que me parece un absoluto y auténtico fichajazo el de Gundogan. Lo digo así, lo digo porque lo creo, estoy convencido que es un auténtico fichajazo el de Ilkaydu Gundogan por el Barça. Un fichaje espectacular, la verdad, espectacular en todos los sentidos, por lo que puede aportar, porque el Barça va a tener, lógicamente, la carencia ya definitiva. Aquí tenemos, viene de ganar el triplete. Ha sido un jugador clave en el tramo final de Liga, ahora vamos a meter el bisturí con Wisecout, pero ha sido un jugador clave en el tramo final de Liga para ganar la Premier, para ganar la Champions, para ganar la FA Cup, haciendo goles, incluso muchos más de lo que se les puede exigir en el Barça, pero yo creo que, a ver, el aura de lo que es el Barça, la sensación de que llega, él quería cambiar de aire, es evidente, pero, lógicamente, para mí el Barça me parece un fichaje, sinceramente, estratégico espectacular. Me parece un fichaje estratégico espectacular el de Gundogan. Y ahora voy a explicar el porqué. Y vamos a meter el, vamos a analizar un montón de cosas de Ilkay Gundogan, amigos de Mundo Maldini, porque, evidentemente, merece muchísimo la pena. A ver, lo primero, vamos a ver algunos detalles de Gundogan, la zona donde él se mueve más habitualmente, ¿no? Bueno, vamos a ver primero esto, que sería el, ya metiéndonos en, metiéndonos en Wisecout, aquí tenemos Ilkay Gundogan, 32 años, le he dado a buscar la Champions, 13 partidos de Champions, pero bueno, da lo mismo, o sea, realmente en la Premier ha sido más o menos lo mismo, le he dado a buscar la Champions como el torneo más importante que ha ganado esta temporada, evidentemente. Esta es la zona donde más se ha movido él, fijaos que esto es importante, porque, a ver, se le ficha como reemplazo de Busquets, eso es una obviedad, en el dibujo de Xavi que voy a analizar ahora, pero fijaos que donde más ha jugado ha sido de medio centro defensivo, o sea, cerca, bastante más cerca del área. Esta es la posición más natural para Ilkay Gundogan, un Gundogan que ha jugado un equipo bastante ofensivo, lógicamente, como es el Manchester City. Este es el mapa de calor por donde él se ha movido, que es justo por aquí, un poquito cerca del costado izquierdo, la mayor influencia que ha tenido, pero yo insisto que fijaos que un 17% de posición específica ha sido más arriba, un 22% ha sido en el medio campo y un 27%, es decir, un poquito más atrás, un poquito más atrás. Eso nos hace indicar que en el dibujo de Xavi Hernández, que no nos engañemos, aunque es un 4-3-3 camuflado, pero es más un 4-2-3-1, quiero enseñaroslo ya, y ahora vamos a seguir hablando de Gundogan y muchas cosas, pero lo primero que quiero que veamos es exactamente esto. Esto sería, en teoría, el ataque con defensa de 4, el ataque más lógico, pensando que viene Gundogan a suplir a Busquets. Perfecto. Gundogan de Jong, Pedri, Dembélé, Gaby, Lewandowski. Ya sé que dejó fuera a Rafinha, pero evidentemente estando Dembélé, Rafinha se queda fuera, que por cierto, el Barça, veremos si es capaz de terminar su salida. Pero bueno, este es el esquema que suele jugar el Barça. De verdad que es así. Luego a veces juega con tres centrales, luego lo vamos a analizar más, pero Xavi lo que hace es que mete a Pedri más arriba, que por momentos jugarían así también. Pues es cierto, ¿no? Un 4-3-3 un poquito camuflado con Gaby por dentro, porque Valde, al que le he colocado aquí, todavía no le veis, luego le vais a ver más, entra por la izquierda, pero pensando un poco en el dibujo, cuando el Barça tiene la pelota en ataque, lo que hace es que Gaby se mete muy por dentro y Valde muy arriba, y sería algo así, sería algo así, la verdad, con Gundogan de pivote y de Jong llegando más arriba. ¿Por qué digo esto? Porque el Gundogan que llega al Manchester City llega para jugar de medio centro. Luego tiene una lesión muy grave, pero él llega para jugar de medio centro. El Gundogan que llega al Manchester City hace ya bastante tiempo. De hecho, en el Dortmund también le veíamos alguna de jugar ahí. Y yo creo que por ahí es por donde el Barça acierta, para mí, de pleno, fichando a este jugador. Lo que pasa es que luego, en el Manchester City, con este equipo que domina tanto y que juega tan bien por los carriles interiores y que tiene tanta intercambio de posiciones y esa movilidad que tiene para que los jugadores de medio campo lleguen con libertad al ataque, pues ha hecho bastantes goles, sobre todo en el tramo final de temporada, que han sido decisivos. Quiero que veáis esto también. Esto también lo vemos habitualmente, la posición del Kai Gundogan. Ya digo que esto es en la Champions, pero se puede trasladar a la Premier, por supuesto. Ahora voy a decir alguna cosa no tan positiva de Gundogan. Balones perdidos, pierde bastantes balones. Es un jugador que pierde balones, hace bastantes faltas. Es decir, a la hora de interrumpir gana muchos duelos defensivos. Hay una cosa en el esquema, en los equipos de Xavi, muy bien en el pase, muy bien en la precisión de pase. Es decir, es un jugador que tiene muy buena precisión en los pases, muy técnico. Da muchos pases y muy precisos, pero que también tiene una capacidad para hacer faltas y para recuperar, para ganar duelos defensivos. ¿Por qué insisto en esto? Porque el Barça es un equipo, y lo hemos visto, es un equipo que interrumpe mucho. Y yo lo he comentado muchas veces y es lógico, además. Porque el Barça cuando pierde la pelota está bien colocado y muchas veces interrumpe con faltas, lógicamente, para que el equipo rival no salga cómodo. Y eso es una cosa que al Barça le debemos hacer relativamente bastante. Ahora quiero hablar de algunas posibilidades más, pero me parece un fichajazo, aunque creo que Frenkie de Jong va a tener un peso mucho mayor que Gundogan en el juego del Barça. Yo creo que Frenkie de Jong está más capacitado para manejar un equipo de lo que lo está Gundogan. Gundogan es un jugador con alma de medio centro, pero que necesita llegar a tres cuartos. También Frenkie de Jong, pero Frenkie de Jong le hemos visto en otros equipos y en momentos en el Barça, estar muy cerquita de Busquets. Y cuando Busquets iba a la presión alta, es el que se quedaba más atrás. Yo creo que eso... Vamos a ver algunos movimientos bastante similares con Sergio Busquets, aunque es evidente que con la pelota, con la pelota Gundogan es un jugador con bastante más tendencia a ir a tres cuartos de campo que lo que era Sergio Busquets. No es tan medio centro posicional como es Sergio Busquets. Son jugadores relativamente parecidos, pero lógicamente tienen sus diferencias. Lo que sí que creo es que a mí me cuesta mucho más ver a Gundogan manejando el equipo, imaginaos que un día no está Frenkie de Jong, manejando el equipo él solo. Cuando Busquets sí lo podía hacer. La única pega que le veo a este fichajazo. La verdad, insisto, que me parece un fichajazo el de Gundogan. Quiero volver otra vez un momentito a lo que son las posibilidades del Barça. Nos habíamos quedado aquí, amigos de Mundo Maldini. Bueno, quiero que veáis... Este sería un poco el equipo tipo ya completo del Barça, con muchas más posibilidades, pero sería este, el equipo tipo del Barça, con Ter Stegen, Kunde, Araujo, Christensen, Balde, Gundogan, De Jong, Dembélé, Pedri, Gaby y Lewandowski. Yo creo que estamos bastante de acuerdo en eso, ¿no? Y luego el tema que yo decía de Pedri que se va por dentro, Gaby también se va por dentro y mete un centrocampista más porque Balde para manejar bien la pelota y luego acaba cerrando con tres. Esto es una cosa que el Barça hace permanentemente, permanentemente. Casi Dembélé y Balde. Cuando digo Dembélé, puedo decir Rafinha. Rafinha. Puedo decir Rafinha. Un esquema mega ofensivo sería hacer esto pero con Ansu Fati. Pero es que como Balde tiene tanta capacidad para llegar, yo creo que tiene mucho más sentido con Balde. Luego podríamos ver posibilidades con Serrán, por ejemplo, pero bueno, eso ya Sergi Roberto lateral, pero yo creo que por ahí estaría esto como el esquema un poco más claro. Luego, a la hora de llegar a tres cuartos de campo, yo creo que Gundogan un poco más que Frenkie de Jong, probablemente. Esto puede atar quizá un poquito más a Frenkie de Jong, pero en cualquier caso creo que son dos jugadores que se van a entender bien. Y ya digo que me parece que es un fichaje fantástico, un fichaje estratégico, seguramente no tan estratégico y tan importante como el que fue en su día Lewandowski, lógicamente, pero si analizamos este once tipo del Barça, Ter Stegen, Kunde, Araujo, Christensen, De Jong, Gundogan, Dembélé, Balde, Gabi, Pedri, Lewandowski, nos sale un equipo, y lo digo así, un equipo para competir por todo y un equipo que, en condiciones normales, este equipo es candidato a ganar la Champions. No el principal, no el principal, pero es candidato a ganar la Champions. Yo lo digo así porque así lo creo. Luego, pues, ya veremos lo que pasa, por supuesto, pero lo veo así, sinceramente, amigos de Mundo Maldini. Uno de los cuatro, cinco, seis grandes candidatos con este once que acabo de colocar. Un abrazo, amigos de Mundo Maldini. Chao, 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 chao. Un abrazo, chao.